...tras matar. Y estos son nuevos videos, Bobby. Nuevos videos que se conocieron en el día de hoy, que son de los momentos posteriores al hecho que fue tremendo, difícil de ver. Bueno, ahora, estos son los segundos posteriores. Cámaras nuevas colocadas en el interior del local y las maniobras, ahí lo vemos, el hombre que está rapado es el homicida. El homicida más hábil para mantenerse prófugo, porque sin recursos, sin nada, ya está en el sexto día, recordemos, en el que todavía está en esa condición. Ahí toma la mochila, intenta salir por la puerta principal del local, no consigue abrirla, recurre a los otros empleados de la peluquería. Uno le dice, pero acordate que la tenías vos, la llave, la empieza a buscar en su mochila, en algún momento también la va a buscar en sus bolsillos, ahí lo está haciendo. Todo esto, recordemos que a dos metros, Pablo, está con un disparo en la cabeza. Fijate vos, parece estar tranquilo el hombre. No, 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 él busca como quien dice, che, ya me quiero ir, se me hizo la hora, buscan la mochila, buscan los bolsillos, se palpa, no la encuentra. Los demás compañeros le dicen, pero acordate que habías cerrado vos, porque él fue el responsable de la maniobra de cerrar la puerta principal. Entonces acá está la parte que se completa. Uno le termina abriendo una ventana, una ventana que da directamente a la calle Beruti, y él salta, previo paso, haciendo piecito o en una escala intermedia, utilizando de escalón, por un sillón, y se tira a la calle, que luego hay una segunda cámara desde el exterior, que también lo muestra, ahí lo vamos a ver ahora, yéndose a paso firme, ahí está, ahí, se les pone a la ventana, esta es la imagen que nosotros suponíamos que estaba, y ahí se va apresuroso por la calle Beruti. Y lo hablamos el otro día acá, cuando estuvo el abogado de la querella, Pablo, ahí ese compañero de trabajo... Sospechás, yo creo que estaba en pánico. No, en pánico es otra cosa, Pablo. Acá nos da un poquito más de contexto, que esa situación, se estira en el tiempo, quieren que se vaya, acaba de matar a un compañero... Yo vi a uno agachándose, pensando que quizá le iban a pegar un tiro también. Sí, ese era el dueño. Están queriendo que se vaya. Sí, a ver, por supuesto que estás queriendo que se vaya, pero tampoco, me hago el amigo, tampoco ando al lado de un loco, y si ya sabía que él había cerrado, y le dice, vos cerraste... O sea, ya venía con el arma todavía, ¿no? Esto acaba de matar, acaba de disparar, tiene el arma. Fijate vos ahí, empieza, abre la persiana primero, abre la persiana para que se vaya por ahí, o quieren escapar ellos. El otro se agarra, se toma la boca, está, evidentemente están en shock. Hay una persona que todavía incluso no murió, acaban de disparar. Ya sin el arma en la mano. Y este hombre sin el arma en la mano sigue buscando y lo toca. Le toca la espalda, Fer, viste que le toca el hombro. Para mí no, nada, al revés. Busca la mochila. A ver, como es un acto, es un acto prácticamente, más allá de que uno diga, es punible, por supuesto, porque el tipo este todo lo que hizo lo hizo premeditado y parece estar, saber lo que hace claramente y casi lo entrenó, lo que estamos diciendo es que el acto en algún sentido es una locura. Entonces, el que está al lado, que es amigo de él, habitual, que hasta el día que hace este crimen... Amigo. Bueno, hasta el día que hace... Es el empleador. No, no, el empleador no es. Ah, el que está al lado... No es el empleador, el empleador es el otro que se aleja en un momento. El más amigote, como el que más confianza tenía con él. Entonces, ese tipo, en el momento que el tipo pasa el límite de matar, tiene que seguir actuando como si fuera el día de ayer. Che, bueno, te vas a ir todo, porque si siguen en el nivel de locura que está, el próximo muerto puede ser yo. Es como le estaban siguiendo la corriente como a los locos. Claro, como si no pasara nada. A ver, estamos en vivo con Gabriel Prosperi. También está con, justamente, el abogado que representa al peluquero. ¿Entiendes yo? Cipola, ¿es? Cipola. Cipola. ¿Qué tal, Gaby Prosperi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Estás con Cipola? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo te va, Pablo? Exactamente, estoy con Alejandro Cipola, exactamente, el abogado de Facundo Verdini. Y esta es la ventana, mirá, la que recién comentaban con Bobby. Esta es la ventana por la cual salió el asesino. Un metro hacia la derecha, tal vez un poco más, allí fue un disparo mortal. Del otro lado, por supuesto, ¿no? Estamos hablando del local. Por esta ventana salió. Y a nuestras espaldas, a la espalda donde estamos nosotros ubicados, está la puerta de entrada. Esa llave se la llevó Abel, el asesino. Ah, se la llevó él. Se llevó la llave. Exactamente. Levantó la presiana, pero no podía abrir la puerta el propietario. Claro, exactamente. Cipola y Verdini vinieron hoy para tratar de ingresar porque dicen que tiene más videos para aportar más pruebas. Hay una consigna policial. La policía no deja ingresar a nadie. Pero le vamos a preguntar al doctor Cipola, ¿qué más habría aquí como prueba para aportar? Creo que es esencial la prueba porque tenemos para recrear todo el día. Es decir, cómo ingresó el arma, si se vio en algún momento, si viene una persona a ayudarlo. Hay millones de hipótesis que se pueden... Es decir, videos hacia atrás para ver los movimientos anteriores a lo que todos vimos. Exactamente. Hacer una recreación total, las conversaciones, todo. Pero bueno, nos encontramos ante, no sé si una impericia o una negligencia por parte del personal de la comisaría segunda A, que no nos permite el ingreso cuando el juzgado nos había informado que sí podíamos ingresar. Y entendemos que es una prueba vital para el desarrollo de la investigación o esclarecer si hubo otros partícipes, como es lo que se está dando a entender ahora en los medios o como trascendió también por varios periodistas que se solicitó la imputación de Charlie, que es el otro individuo que estaba acá. Justamente ahí vamos. Y ahora los dejo, muchachos, hablar con Alejandro. Pero recién te escribí en el video con Bobby. ¿Quiénes son los actores que se ven en este nuevo video? En el video en el cual se ve como egresa del local el asesino. El asesino, una persona que estaba cerrando la caja y Charlie. Una persona que está cerrando la caja, ¿quién es? Es el que trabaja en el, ¿cómo se llama? Para cobrar y todo. ¿Berdini no está o no se lo ve en esa imagen entonces? No, no, porque esa es la imagen agarrada de la otra cámara posterior al homicidio. Una vez que lo mata, Berdini sale corriendo, por eso la otra, Abel, para matarlo, lo quiere cruzar por el pasillo y Berdini se encierra en el baño. Ah, o sea que está confirmando, perdón, Alejandro. ¿Estás diciendo que este hombre incluso había intentado matar a Berdini? ¿O que quería ir por él? Sí, sí, la prueba... Sí, sí, por eso queríamos aportar más prueba para que también sea juzgado por ese hecho. A ver, vamos a escuchar, ahí se entiende, a ver, es interesante, a ver, Alejandro, dame un segundo, quiero escuchar qué fue lo que dijo en el día de hoy Berdini, el propietario de esta peluquería, que según el propio Alejandro Cipuela, que lo representa, él también corrió peligro su vida porque este hombre habría intentado ir a matarlo también, dale, vamos a escuchar. Benjamín estaba cerrando la caja en este momento. ¿Estaba abajo del escritorio? Claro, estaba cerrando la caja. Estaba todo cerrado con llave, por lo que me di cuenta cuando yo salgo del baño y queremos salir por acá por esta puerta, que estábamos encerrados. ¿Cómo sigue tu vida? Nos había encerrado. ¿Cómo sigue tu vida? No, la verdad que estoy arruinado, estoy arruinado, yo soy reemprendedor, la vengo remando desde toda la vida, trabajando acá, las clientas saben, y ahora la verdad que no sé qué voy a hacer, la verdad que no sé qué voy a hacer. Un golpe tremendo también para el negocio, ya volvemos con vos Alejandro, te doy acá con vos Vimera. Sí, y también decía en este diálogo que tuvimos hace un ratito con él, que quiere que lo encuentren, porque no sabemos dónde puede estar. Lo puede venir a matar. Porque él mismo cree que puede ser objetivo de ataque por parte de este agresor, de hecho nos está confirmando Cipola que intentó hacerlo en algún momento que no se llega a ver en las cámaras. Para ordenarle a la gente, en el video que este que se conoció hoy, la cámara está puesta en el contrafrente del local, lo que se ve son la puerta de salida a la calle o de acceso según se quiera, y los dos ventanales. Se ve en realidad uno, el que no se ve, que nos mostró recién Gaby, desde la calle, es el punto ciego donde acaba de ocurrir, tres segundos antes, diez segundos antes, el hecho, el crimen, que estén en una conversación post-trabajo, y uno saque un arma y le dispara en la cabeza a alguien que vos tenés a un metro al lado tuyo y que hasta hace un ratito estuvo charlando con vos. Eso es lo que se ve. Yo lo que advierto es la maniobra de desesperación de dos de los empleados tratando de facilitarle la salida en alguna manera, manteniendo lo calmo, y ahí mismo, ante la confusión de que no consigue abrir la puerta de calle, le dicen, pero vos la cerraste, vos tenés que tener la llave. La busca en la mochila, la busca, se palpa en un momento entre sus... También en un momento se lo ve con el arma en la mano, después ya no se la ve más el arma. Y finalmente, a ver, me parece hasta razonable que algún compañero diga, saquémonos un asesino de acá adentro, estamos como con un elefante en un bazar. Abre la ventana y le facilita la salida a la calle, eso es lo que yo creo ver. Bien, Fito, ahí vamos Alejandro, dale. Es una película y no una foto. Esta foto es continuación de la película anterior. Claro. Que es donde la misma persona que le abre la ventana estaba muy calma cuando saca el arma y se corre antes de que lo mate. Ya que interesa. Acordate, recordemos cómo empieza esto, que se corre y respecto a la intención de asesinar a Verdini, lo tuvo todo el tiempo para asesinarlo. Porque Verdini quedaba frente a él, que eran los tres que estaban tomando cerveza, pero le quiero hacer una pregunta a Alejandro. Pregúntale a Alejandro, dale. Ale, Fito Vaque, ¿cómo estás? Además, respecto a la intervención de la policía, me parece que es lo correcto, porque si los pusieron de consignas para preservar el lugar, que no los dejen entrar, me parece que es lo correcto. Porque si yo soy el fiscal... Es que no, no, no. Te termino, te termino. No está para preservar el... Te termino. Si yo soy el fiscal o el juez y ordeno que preserven el lugar y dejan entrar a alguien, indudablemente que están sumariados y yo te diría que hasta echados. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ustedes no se comunican con el fiscal y el fiscal inmediatamente le da la orden a la policía que secuestre las cintas que ustedes tienen? ¿Por qué está esa demora? Yo hablé con el juzgado, informé la situación y el lugar no tendría por qué tener ninguna medida de protección porque la escena del crimen se limpió en su totalidad. Después de tomarle la declaración policial le dijeron que limpie. Vino Verdini con otro policía y limpiaron la sangre, barrieron, lavaron el piso. Es decir, ¿qué es lo que se está protegiendo? No tiene razón de ser. Vos como abogado penalista sabés que una vez que está ya limpiada la escena ya no tiene sentido el resguardo de la misma. ¿Y por parte del juzgado tampoco? El juzgado o la fiscalía, ¿por qué no les dio la orden desde que vos le comunicaste, no sé cuánto tiempo hace que estás ahí, ¿por qué no le ha dado la orden el juzgado o la fiscalía? ¿Cuál es la demora? La verdad es que yo no sé si existe esa directiva y si existe esa directiva la verdad es que es algo inoperante porque yo estoy comunicando esta situación desde las 10 de la mañana de hoy. De que la prueba se va a perder en su totalidad y no podemos recrear el día entero. No sabemos si una persona vino y le trajo un arma. A ver, es si va a lo ir. ¿Por qué tenemos que descartar esa hipótesis? O si otro compañero le trajo un arma, ¿no es cierto? Planteemos, y podemos plantear infinidades de hipótesis. Se decía que era un primo que le dio el arma, ¿no? Se decía, a ver, Fito. A eso quiero ir, porque a ver, si no fue eso mañana. Pero hoy a la mañana vamos a recremar con los... Te entiendo, sí, sí, se entiende. Alejandro, esto te digo, si no fue ahora, será más tarde, será mañana, bueno, en algún momento se pondrán de acuerdo, conseguirán superar... No, se borran los videos. Conseguirán superar esta, por ahí, desprolijidad o este desacuerdo, pero van a conseguir ingresar. ¿Qué se podría ver ahí? ¿Qué material hay ahí que podría aportar algo? No, ahora nada, ya se borra. Tiene una duración de 7 días. Por eso era la urgencia de la solicitud. Y podríamos recrear el día entero. Y hay 6 cámaras más. El jugador me informó que no tenía ninguna directiva. No, no se acercó nadie, es una locura. Yo no puedo creerlo. Porque acá podríamos recrear absolutamente todo el día para ver si la pistola le ingresó otra persona. Atención con esto que está diciendo Alejandro Cipola y es pertinente. Eso es lo grave, no haberse llevado, Pablo, todas las cámaras. Quiero ir a un punto, ahora seguimos, porque la verdad que tenemos muchas preguntas, Alejandro, para hacerte. Quiero preguntarte esto, ¿por qué el propietario de la peluquería sospecha o piensa por qué razón pudo haber querido matarlo a él así como lo mató a su compañero? No, él no sabe la razón. Cuando vio que le disparó, salió corriendo y esta persona salió atrás. Además, yo creo que la furia iba contra todos, contra Germán porque le tenía envidia y contra Verdini porque era su jefe. Pero él te tiene que haber comentado si hubo una situación, un detonante, algo que haya pasado que pueda explicar esta locura, ¿no? Muchos años trabajaron. Es que no hay, es que hubo una conversación amigable, no hubo ni siquiera una, no hubo discusión. Es decir, era imposible bajo cualquier punto de vista predecir esta situación. Creo que ni un especialista en criminología, ni un letrado, nadie podía haber previsto esto. Por eso es raro la situación per se, no es que suele suceder. Creo que yo, que tenga memoria, no recuerdo que haya pasado algo así. Es decir, uno puede en una empresa tener un conflicto o llevarse mal con un compañero. Pero le diga que piense que por eso va a ir con una pistola a matarlos, es un mundo. Porque inclusive en un canal de televisión siempre puede haber una discusión con un camarógrafo o un mal entredicho, que no llega a violencia ni nada. Pero uno no va a decir, uy, pasó esto, vamos a poner foco a ver si no viene con una ametralladora. Bueno, había habido una discusión frente a clientes algunos días antes. Decime, Bobby. No, me parece que estamos ante la posibilidad... No, no, pero fue una discusión... Sí, completa, Alejandro. Sí, sí. No, no, es que la discusión fue muy leve, ni siquiera fue una discusión, fue un intercambio de palabras. Si hubiese existido violencia, a nosotros, como empleador, nos hubiese servido porque lo echamos con causa y no le pagamos una indemnización. También hay que utilizar la lógica. No es que a los empleadores o a los dueños de las empresas les gusta pagar indemnizaciones porque sí. Quiero volver, Alejandro, doctor Cipolla, al tema de estas cámaras que podrían ser una pieza clave y que se está por perder. A ver si entiendo. Duran una semana, siete días, después el sistema hace que automáticamente se vaya borrando el día siete y siga grabando. Y acá la clave no es las 20 horas del momento del hecho, porque eso ya lo vimos, desgraciadamente, de todas las formas y en calidad HD. Acá la clave es lo previo, es si alguien pudo haber aportado un arma, pudo haber llegado al local y haber entregado el arma homicida, qué pasó las 24, 48 horas previas. Hay una discusión que tal vez Verdini no haya sido testigo, pero se hayan peleado por ahí víctima y victimario. Por eso es clave. Los siete días no hay que contarlo de las 20 horas del miércoles que ocurre el hecho, sino también son claves las 24 y las 48 horas previas. Es a esto a lo que vamos. Opino exactamente lo mismo que vos, pero bueno, aparentemente ni la policía ni la justicia considera lo mismo. No les debe interesar profundizar un poco más sobre la investigación. A ver, yo tengo la palabra del juzgado que me dijeron, podés ingresar, nosotros no tenemos ningún inconveniente, más si es prueba para aportar. Acá el problema, si es así, lo tendría la comisaría, el personal policial de la comisaría segunda acá de la ciudad. Alejandro, yo veo en la escena esa que están tomando una cerveza, la chica, la víctima y Verdini. Quedan afuera de tomar la cerveza esa noche, tanto el homicida como quien le termina abriendo la ventana. ¿Eso es así? ¿Está claro? Porque era esta distinción entre quienes estaban tomando una cerveza y quienes no. No, no, no quiso él tomar, porque yo ahí, el video que se filtró no muestra lo premio anterior. Estaban todos riéndose y le convidaron a él, le preguntaron, ¿querés? Y le fueron a servir y él dijo, no, 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 se le insistió de nuevo, ¿vale, querés? No, bueno, listo. Y ahí es que se sienta Verdini. Y el empleado que abre la ventana tampoco participa, no está tomando cerveza. No, no está tomando cerveza. ¿Fernando? Chipola, usted por lo que contó en un momento, habló de celos recién, de que tenía con esta persona, Guzmán, con el chico que murió. Pero eso se lo habrá comentado Verdini, se lo habrá comentado usted, digamos. Y Verdini hace mucho tiempo que trabajaba con Guzmán. ¿Qué pasó en los últimos tiempos en esa relación? ¿Fue cambiando? ¿Hubo cambios en la conducta de este hombre? ¿Este hombre tenía miedo de ser despedido? ¿En algún momento se pensó en echarlo? ¿Puede abundar un poco en esto? Sí, la realidad es que semanas anteriores se le había sacado la llave porque él era el encargado de abrir y cerrar el local. Por comportamientos que tenía hacia sus compañeros, como abrían la ventana, se la cerraba, les comía la comida, les tomaba las bebidas. Usaba formol para hacer los alisados. ¿Cómo? Cuestión que Verdini se lo... Ah, la alisada está prohibida. ¿Ha prohibido? No. ¿Y quién falleció? Se lo llamó la atención, los empleados también, incluso, todos los empleados estaban anoticiados de que al otro día de este lamentable hecho iba a ser suspendido. Ahí tenés un móvil, claro. Y después, obviamente, despedido. Ahí está el móvil que de pronto entiendo que falta o falta. El hombre se habrá dado cuenta que le iba a pasar esto, digamos, porque... Y, perdón, lo último detalle. La persona que le abre la ventana tenía un vínculo bueno con él, porque es como el que menos miedo le tiene en la imagen. Es el único que no parece temerle. No. Es que vos, si vos mirás, el fallecido tampoco le tenía miedo. Es decir, se quedaron todos shockeados. Claro. Pero después, la participación de Charlie, yo creo que trataba de perseguir y trataba de que se vaya. Que se vaya, claro. Sí, 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 lo que decíamos hoy. Pero igualmente, por eso la idea era aportar las seis cámaras que faltan para que se viera y se escuchara absolutamente todo. Lamentablemente es una prueba que vamos a perder por una impericia judicial y policial. Quiero confirmar este dato. Pero vuelvo a reiterar, la negligencia esta trasciende, inclusive, no solo eso, sino que vos fíjate que Verdini apenas se le dispara a Germán, llama al 911. Germán estuvo dando vuelta un minuto, un minuto y medio hasta que se va. Es decir, la segunda, más allá de ser inoperantes en la investigación, es inoperante también para la prevención del delito. Sí, Pola, quiero confirmar esto, porque recién fue esbozado y para mí es el dato clave que por ahí podría darnos con el móvil. A mí me llegó la información que hay una técnica que se utilizó mucho en peluquería durante algún tiempo para el alisado del cabello, que es conformol, y después rápidamente se supo que era nocivo, para el pelo y para la salud de las personas. Algunos para abaratar costos lo siguen utilizando. ¿Es real que el muchacho que recibe el disparo por parte de Guzmán había puesto él en conocimiento de esta situación a Verdini? Que estaba utilizando, Guzmán, una técnica... Varios. Varios. Pero entre ellos la víctima. Sí, varios compañeros, por eso... Sí, entre ellos la víctima. Por eso la víctima, cuando se pueda abrir su teléfono, va a salir un audio de Verdini informándole que al otro día iba a ser suspendido por toda esta circunstancia, que se quedara tranquilo. Acabás de darnos el móvil de este crimen. La última, Fito. Sí, Alejandro, pero ¿cómo era el método de facturación? ¿Era propio, recaudaba propio el victimario y por eso utilizaba el formol? Todos tenían un ton. ¿O era porcentaje? Es que lo que nosotros pensamos, no, es que tienen un sueldo y porcentaje. Pero nosotros lo que pensamos es que la utilización de formol, más allá de eso, creemos que lo hacía cuando no había nadie, porque él cerraba la peluquería, la abría y aprovechaba con eso. Decía, bueno, la voy a cerrar, sacaba todos los peluqueros y después, bueno, hacía estas circunstancias, por eso se le llamó la atención. Se suponía que las mujeres quedaban... No, ese corte no lo pasaba a Verdini. Se supone que las mujeres quedaban... Se ganaban los honorarios de... Perdón, se supone que las mujeres quedaban como sin saberlo, les parecía que estaba mejor el resultado. No, no. ¿Para qué lo usaban? No, la realidad es que, por lo que me dicen, es que el formol creo que se queda mejor. Es paralizados. Claro. Pero no se utiliza más porque... Está prohibido, sí, sí. Creo que puede ser nocivo. Es cancerígeno, es horrible el dolor. Pero... Sí. Pero la realidad es que no... Verdini no prohibía esa práctica y cuando se le puso en conocimiento, bueno, ya se actuó de manera inmediata e iba a ser al otro día suspendido. Clarísimo. Nada más que no se llegó a... Clarísimo. Alejandro Cipola, abogado del dueño de la peluquería, acaba de, evidentemente, darnos el móvil de qué fue lo que pasó, por qué pasó, eran las preguntas que le hacíamos con nuestros compañeros. Muchas gracias, Gabriel Prosperi. Allí, buenas tardes. Gracias. Gracias, Pablo. Mientras tanto, hay una pista, ¿eh? Para poder dar con este hombre, que es la pista de Santiago del Estero. Hasta allí, evidentemente, han ido, pero tampoco lo han encontrado. Van seis días, Fito, y no pueden encontrarlo. ¿Puede permanecer prófugo tanto tiempo? Sí, Pablo, puede cruzar la frontera tranquilamente, vos te vas a ir a Brasil, por un paso seco que hay ahí en parte de corriente, y estás en Brasil. Ahora, Pablo, sí me gustaría preguntarle a Verdini cuando podamos hablar con él. ¿Por qué, si supo que utilizaba el formol, que además es imposible por el olor? Alguna de mis mujeres al principio lo utilizó, es una cosa espantosa. Dormía afuera. Sí. ¿Por qué no lo suspendió inmediatamente? ¿Por qué lo dejó seguir trabajando? Bueno, hay que ver. Quizás le tenía miedo. Dale. Una de las cosas que más llama la atención de este caso es que a esta altura consiga un hombre que supuestamente comete un hecho, al menos no demasiado organizado, tal vez sí premeditado, pero no organizado, porque incluso allá vimos de qué manera se tuvo que ir del local. consiga mantenerse sin recursos, en condición de prófugo, ya habiendo pasado cinco días enteros. La verdad que llama mucho la atención. Yo creo que tal vez ahí se puede haber cometido una imprudencia, sin mala voluntad, desde el ámbito de la propia familia, que hay algún familiar que contó en las primeras horas que él mismo se fue a buscarlo a la dirección que figuraba en el parte policial de Merlo. Él lo fue a buscar la misma noche. La policía de la división de homicidios fue 48 horas después. Y acordás que lo mostramos acá en vivo, que ibas a encontrar 48 horas después en Merlo. Pero hay familia en Santiago del Estero y era una hipótesis importante ver si con seguimiento de cámaras o con la utilización de algún transporte no se había dirigido a esa provincia y hoy ya es difícil también poder encontrarlo así porque el dato se conoció y se hizo